bienvenidos a esta nueva edición de transformadores elegir apoyar al programa transformadores porque realmente es fabuloso transformadores fue una catapulta para mí para ordenar todos los aspectos que yo no estaba previendo lo mejor de todo es que es un tipo dinámico no era aburrido estar en la clase transformadores creo que es un espacio importante para lograr que se conecten las personas con la posibilidad que existe tras de un emprendimiento con ese optimismo que es necesario para emprender desde cómo estamos convencidos en la importancia que tienen los emprendedores para el desarrollo económico social y medioambiental de nuestro país por eso creemos que es súper importante que se capaciten que busquen herramientas para potenciar sus emprendimientos que conversen con otros emprendedores que sepan cuáles son los desafíos que hablen que se nutran entre los emprendedores